Places Just Se suelta el sonido Ven vente conmigo Ven siente conmigo Y baila conmigo Este es el ritmo que te traje a mostrar Este es la vaina que te hará bailar Yo siento el sonido Lo sientes también Este será el nuevo ritmo que les cantaré Baila conmigo mi linda morena Este es el ritmo que te provoca Baila conmigo en la playa arena Este es el rico ritmo que te gusta Baila conmigo que yo quiero gozar Ven escucha este ritmo para bailar Mueve la cintura para acá y para allá Un pasito para adelante y dos para atrás Baila conmigo mi linda morena Este es el ritmo que te provoca Este es el ritmo que te provoca Baila conmigo en la playa arena Este es el ritmo que te gusta Baila conmigo Baila conmigo que yo quiero gozar Ven escucha este ritmo para bailar Baila conmigo que yo quiero gozar Baila conmigo en la playa arena Baila conmigo en la playa arena Este es el rico ritmo que te gusta Baila conmigo que yo quiero gozar Ven escucha este ritmo para bailar Mueve la cintura para acá y para allá Un pasito para adelante y dos para atrás Baila conmigo que yo quiero gozar Baila conmigo mi linda morena Este es el ritmo que te provoca Baila conmigo en la playa arena Este es el rico ritmo que te gusta Baila conmigo mi linda morena Justin Bray Que te trajo desde San Francisco Big Music La nueva escuela Big Music Te bajo de calle Baila conmigo mi linda más Seguro el ritmo que te gusta Blaces Blaces Inoff ،